Vamos a seguir avanzando con más noticias acá en Tele13, porque durante esta mañana Caterin Martorell, vocera del candidato presidencial Sebastián Zitzel, reconoció haber usado el primer retiro del 10%, cuando aún se desempeñaba como subsecretaria de prevención del delito. Así, ella se suma a los casos ya conocidos de los ministros Rodrigo Cerda y Carolina Schmid, y que generan controversia. Sin emitir declaraciones, así se fue Caterin Martorell de la actividad en que participó como vocera del candidato presidencial Sebastián Zitzel. La expectación era alta y las reacciones no se hicieron esperar. Respecto de la coherencia, porque yo creo que sería bien interesante que la vocera de Zitzel, que ha amenazado a los parlamentarios que voten a favor del cuarto retiro, les dé una explicación. Una vez más, queda en evidencia que los intereses, tanto de este gobierno como de su candidatura, la de Sebastián Zitzel, han estado centrados en defender más bien los intereses de las AFP que las pensiones de los chilenos y chilenas. Declaraciones que emitieron tras conocerse que Martorell retiró el primer 10% de sus fondos de AFP, mientras era subsecretaria del gobierno de Sebastián Piñera, asegurando que se debió a una situación familiar. Quedó demostrado que todos, ricos y pobres, lo necesitaban porque lo sacaron. ¿Por qué todo este gobierno y estos ministros le dicen a todos los chilenos que retirar un 10% es una mala política para todos los chilenos, pero era buena para ellos? La declaración de Martorell se suma a la de los actuales ministros Rodrigo Cerda de Hacienda, quien hizo uso del retiro antes de ser parte del gobierno, y Carolina Schmidt, quien es ministra de Medio Ambiente. Zitzel evitó referirse al retiro de los fondos de su vocera de campaña, pero sí tuvo palabras para los parlamentarios oficialistas que votarán a favor del proyecto de cuarto retiro. Tengo la plena convicción que la gran mayoría de Chile Podemos Más, Chile Vamos y todos nosotros queremos mejorar las pensiones. Pero en vez de tener esa discusión dentro de nuestra coalición, estamos pegándonos en nosotros para mostrar la diferencia en vez de tener el acierto de decir que aquí estamos juntos para el desafío de las pensiones. Cuarto retiro que continuará su trámite el lunes en el Congreso Nacional. La Comisión de Constitución votará hasta total despacho desde las 9.30 de la mañana. De hecho, la votación en sala está programada para el martes. Se dijo claramente que estaban en contra y luego a favor, y luego para intentar justificar estar a favor este tema de los impuestos, pero que no tiene un efecto real. Entonces yo creo que el cuarto retiro tiene que ser simple. Quedan muy pocos argumentos para estar en contra del cuarto retiro. Y esto deja en evidencia que la fragilidad de la crisis sí es efectiva. Son 93 votos a favor que necesita el proyecto en la sala para poder avanzar a segundo trámite. Cuarto retiro que sigue generando polémica.